La extradición de Carlos Arnoldo Lobo es un hecho consumado según el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, quien sustenta su criterio en dos elementos. Primero, es difícil que la Corte Suprema de Justicia, en pleno, revoque la decisión de la jueza natural, que a su vez es miembro del alto tribunal y que declaró procedente la extradición del acusado. Y segundo, el fallo de la jueza desestima el alegato de la defensa, fundamentado en que los hechos que se imputan a su representado son anteriores a febrero de 2012, fecha en que entró en vigencia la reforma al artículo 102 constitucional. En tal sentido, la jueza determina que los actos ilícitos de Lobo se extendieron hasta noviembre de 2013 y caen en la categoría de delito continuado. Si está consignado en la sentencia, en los considerandos, que una de las razones por las cuales se está decidiendo la extradición es porque es un delito continuado, es que definitivamente se lo acreditaron. Y ya con eso es más que suficiente para aceptar que lo que se hizo es de acuerdo con la ley. De esta manera, Orellana afirma que no cabe la menor duda que Carlos Arnoldo Lobo será juzgado en los Estados Unidos. Así es, definitivamente. Es decir, que una vez que se agote el plazo para interponer el recurso de apelación que está previsto o que interpuesto sea desestimado por la Corte Suprema de Justicia, el señor Lobo tendrá que viajar a los Estados Unidos, desde luego forzadamente. Ya solo queda el trámite meramente de montarlo el avión y llevarlo para Estados Unidos. Eso es lo único que queda allá. No hay ninguna otra cuestión que los tribunales puedan hacer. Con respecto al otro alegato de la parte defensora, consistente en que el acusado no cometió ningún delito en el país requirente, el fallo de la jueza natural establece que aunque la acción haya tenido lugar fuera de las fronteras del Estado requirente, el acto punible proyectaría sus efectos a un ámbito transnacional, ya que pretendería la introducción de la droga al territorio estadounidense. Pese al sustento legal que da Luz Verde para la extradición de Carlos Arnoldo Lobo, su defensor, asegura que la solicitud de Estados Unidos no será exitosa. Nosotros, esos aspectos los vamos a tocar nosotros en el recurso de apelación que vamos a interponer en tiempo y forma. Nosotros consideramos que el criterio manejado por la jueza de extradición no es el correcto. Nosotros vamos a demostrar desde el inicio de este proceso la violación de garantías constitucionales. Este jueves la defensa presentará el recurso de apelación. La Corte Suprema de Justicia tiene tres días a partir de esta fecha para dar a conocer la resolución final. Ya tendríamos la posibilidad de conocer a mediados de la siguiente semana, si no hay ningún elemento que impida que el Pleno de la Corte pudiera reunirse en los próximos días después de haberse agotado el plazo de la apelación. Carlos Arnoldo Lobo es acusado por los delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína, sabiendo que la misma sería importada a los Estados Unidos y asociación delictuosa para distribuir cocaína, estando a bordo de una nave sujeta a jurisdicción de los Estados Unidos. Jenny Santos, Telenoticias.